Fue diseñado por investigadores de la Universidad de Berkeley, es el dispositivo más pequeño jamás creado, apenas del tamaño de un grano de arena, imagínese eso, es un chip, se podrá implantar en el cuerpo humano y se conectará con computadoras para vaciar la información recolectada o estimular funciones en el cuerpo humano. Eso le da una cantidad enorme de posibilidades, no solamente de registrar su ritmo cardíaco, su actividad cerebral, estimular la supresión del apetito, ¡ay, tráiganme un chip, caramba! ¡Tráiganme este chip! Coordinar los movimientos de prótesis, asistir a pacientes con epilepsia, en fin, posibilidades infinitas, infinitas. Y yo, como digo todos los días, cuando el futuro nos alcance, lo cierto es que ya nos alcanzó. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!